Muy buenas amantes de la historia, en otro de mis recorridos por el centro hay una noticia que acabo de ver justo pasando con el bus y es esta están instalando un cerco perimétrico para en breve en cuestión de días calculo yo, no me han dado la fecha exacta pero van a proceder a retirar a nuestros amigos felinos de la escultura porque como les contaba en vídeos anteriores tenemos dos pérdidas fatales que son la de los gatos y la otra es la pérdida estructural de esta escultura como pueden ver, luce bastante deteriorada y echada a perder bastante trabajo que hacer para los chicos de Prolima cuando vengan a restaurarla pero bueno, son noticias positivas y espero estar aquí para el retiro de estos animales que necesitan un lugar mejor donde estar y como les dije, ya está casi terminado el perímetro para poder salvar a estos animales y como ven, ya está casi todo terminado lo correspondiente a este perímetro para evitar que los gatos a la hora de ser retirados puedan huir y sean rescatados fue una iniciativa del municipio y después de muchas alertas que hice al menos una de ellas resultó ser efectiva gracias a quien corresponda por esto y esperemos que esto en algún momento luzca como originalmente estuvo seguimos rumbo en busca de más historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!